hola amigos aquí positive viva comentándoles una vez más las películas que a ti te van a gustar acabo de ver avenger ha sido fantástica me lo he pasado tremendamente bien y ha sido estupenda realmente los invito a ver y a disfrutar de esta película porque es una obra más de éxito total de taquilla de avengers esta vez están reunidos lo mejor de lo mejor del cine y por eso no se la pueden perder porque va a ser espectacular lo van a disfrutar de principio a fin y les voy a contar un poquito más de qué va esta película avengers infinity war basada en el equipo de superiores de marvel comics los vengadores en la secuencia de avengers del 2012 y avengers del age of the drone del 2015 dirigida por los hermanos anthony y joe russo a partir de un guión escrito de christopher marcus y stephen mafly la película se inspira en el cómic de jean starling the infinity gallette en 1991 josh brawling interpreta a thanos el villano de la película que va a la caza de los vengadores en busca de las seis gemas del infinito las cuales son poder tiempo alma realidad mente y espacio se le va almacenando en el guante del infinito este le darán el gran poder absoluto del universo zanos todopoderoso no tendrá misericordia para alcanzar su objetivo y ser el supremo de la galaxia ni el mismo thor podrá vencerlo por ello junto a los vengadores y a sus aliados los guardianes de la galaxia formarán un ejército preparado para combatir no sólo a los poderosos zanos sino a todos aquellos villanos que le ayudan a la batalla de la galaxia jamás contada ni los mismos vengadores son conscientes de la magnitud de su enemigo por lo que en el transcurso de la película irán ganando conocimiento de cómo poder enfrentarse a él en la película vemos que los vengadores víctimas de zanos son llevados a tomar enormes decisiones y sacrificios que irán obligándolos producto de las enormes emociones involucradas por sus compañeros se dice que la unión hace la fuerza pero será capaz todo el equipo de avengers de impedir que zanos sea poder del universo espero que hayan disfrutado de mi comentario y les espero una vez más esta semana para poder comentarles más películas y disfrutar así una vez más con nuestro mundo del cine en positive viva hasta pronto